Gracias, André. Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Así es, efectivamente, como puedes observar, ya me encuentro con los vecinos de acá de Las Balvinas. Este está ubicado en el sector de Amaguaña, en el Valle de los Chillos. Como bien mencionas, están indignados los vecinos porque hace dos meses el EMOV y también la Prefectura de Pichincha iniciaron trabajos acá de alcantarillado y también la colocación del servicio de agua potable, pero dejaron la calle, dejaron los trabajos inconclusos. Vean ustedes cómo se encuentra una de las avenidas, una de las calles principales. Estamos en la calle Jacinto, Gijón y Camaño. Una de las avenidas principales porque conecta con varios barrios de acá, con la E35, también con otros sectores de Amaguaña. Los vehículos, como pueden ver en imágenes, tienen que esquivar los huecos para caer. Y esto ya lo que ha ocurrido, pues varios accidentes, ha provocado varios accidentes por las condiciones de la calle. Ya han hecho el pedido a las autoridades en este caso, sin embargo, se están tirando la pelotita, es lo que manifiestan los vecinos y están preocupados por esta situación. Presidente, bueno, cuéntenos un poco los detalles de lo que ha venido ocurriendo en estos últimos días. Muy buenos días. Agradecerles nuevamente por esta apertura que nos dan para expresar nuestros sentimientos de que las instituciones hace unos cuatro meses atrás iniciaron un trabajo a la cual se le agradece también por habernos prestado oídos en cuanto a las redes de alcantarillado y agua potable de la calle Jacinto Quijón. Pero indignados, porque miren las condiciones que nos dejaron los trabajos inconclusos. Ahorita no se sabe a quién corresponde estos trabajos, porque se tiran la pelota del uno al otro y no sabemos en realidad hasta cuándo le vamos a esperar eso. Es demasiado los dos meses que estamos sufriendo por estas calles llenas de baches. ¿Quién estaba hecho cargo de estos trabajos? ¿A quién le corresponde el arreglo de esta vía? Lo que le estamos mirando ahorita le corresponde al Consejo Provincial. Anteriormente ya le hicieron los trabajos de alcantarillado desde el EMOPS. Conjuntamente también, antes de salir a la E35, ya intervinieron en el asfalto el Consejo Provincial. Perfecto. Lo que nos manifestaba una de las vecinas es que ya esto ha provocado algunos accidentes de tránsito. Usted vio hace pocos días nada más un motorizado caer en uno de los huecos. Así es. Muy buenos días. Agradecerles al canal por prestarnos oídos. Nosotros esperemos que así llegara a las autoridades, que nos ayuden, porque yo tengo la tienda aquí, esquinera, justo trabajo. Soy totalmente perjudicada del polvo, de los accidentes. Yo vi el día viernes en ese hueco que justamente le indicaba a usted ahí bajo. Se fue, cayó la moto ahí dentro, salió volando y el señor quedó tendido aquí y el carro venía. Imagínese qué hubiese sido si el señor no frenaba, le pasaba al señor. Pero el riesgo es de la noche, ¿no? Porque hay falta de luminaria también, los huecos. Así es, sí. No solamente en la noche, también es en el día. Ustedes, en este momento los vehículos no pueden pasar por esquivar precisamente los huecos. Entonces, siendo una calle principal, es imposible que dejen así en esas condiciones, ya que une a la E35, también va, esta calle principal va al Independiente. Al Independiente, los cuarteles, es una vía principal que por qué dejan así. Si usted viniera a ver en el momento que está seco, cuando hay mucho sol, es una polvareda insoportable que entra a la tienda y me siento perjudicada porque no se puede trabajar. La directiva del barrio lucha, van a las autoridades a estar oídos, pero no nos dan ninguna solución. Entonces, no es justo que seamos perjudicados. Hemos pedido una parada ahí, que tengamos una parada para los señores que salen de los barrios para que puedan tener en dónde esperar el bus. Y como usted ve, no hay, corren el peligro, están parados en la calle, no tenemos basurero. Entonces, eso es nosotros que pedimos, que nos ayuden, que no somos personas, no somos ni animales para que nos traten de esa manera. Eso pido a las autoridades que se escuchen por medio de ustedes. Perfecto, muchísimas gracias. Se sienten prácticamente abandonados los vecinos de acá, de las Malvinas, como pueden ver. Tampoco hay señaléticas, no hay basureros, no hay veredas. Incluso, como pueden ver allá en imágenes, han dejado estos trabajos inconclusos. Los vecinos están sumamente afectados porque esto ha generado muchísimos inconvenientes en las noches. Esto es totalmente oscuro y lo que genera es que los vehículos caigan, las motocicletas caigan en los huecos. Esperamos, en este caso, que la prefectura de Chincha, que es la encargada de estos trabajos, realice lo más pronto y escucha a los vecinos de acá, el sector de las Malvinas. Nosotros estaremos atentos para seguir con este tema. Seis de la mañana, 45 minutos de regreso a Estudios. Gabriel, Andrea, ustedes con más amigos. Un excelente día para todos. Gracias, Paul, por tu reporte.